Te vuelvo a tener frente a mí. Esta vez será la última. No puedo dejar escapar esta oportunidad. Debo ser más rápido que él, calmar los nervios y actuar seguro. ¿Te veo nervioso? Debo actuar con precisión. Solo hay una bala en el cargador y no puede fallar. Esta vez la suerte está en mis manos. Espero que no actúe por sorpresa. Le veo seguro de sí mismo. Y si esta vez la suerte no está conmigo... Estoy perdido. Él ha estado más cerca de la muerte que yo y siempre ha salido ileso. ¿A qué esperas? No caeré en la trampa. Tú primero. ¿Estás seguro? No. No. Gracias por ver el video.